Hola, bienvenidos a Pentimiento. Esta semana escogí una novela de un autor que para mí es nuevo, y hago esa aclaración porque luego me escriben que no es un autor nuevo, sino ya es muy conocido. Para mí lo es porque es la primera vez que lo leo. Ya sabía quién era, conozco su obra, pero nunca lo había leído, y es Tomás Eloy Martínez, con esta novela que se llama El Vuelo de la Reina, que ganó el premio a Fawara de Novela de 2002. Ahora, sinceramente, la historia sí me gustó, pero después de reflexionarlo mucho, creo que lo que más me gustó fue cómo está escrita. ¿Por qué? Porque es un narrador omnisciente que es el que sabe todo, pero la manera en la que se dirige, no al lector, sino al protagonista, le habla directamente a él. No sé si estoy siendo clara, pero hasta ahora creo que no había leído algo así, o a lo mejor sí, pero no lo recuerdo. Ahora, esta es una historia bastante terrible y tormentosa y llena de momentos inesperados muy rudos. En lo personal, no esperaba que sucediera lo que sucede, lo que el protagonista hace, su venganza. Esta es la historia de Camargo, que es el director de un diario en Buenos Aires, y es un hombre muy, muy poderoso en el mundo del periodismo, es el dueño del diario, es el fundador y es el director. Y vaya, o sea, nada pasa o nada se aprueba en el diario, los titulares del diario, los columnistas, todo lo que tiene que ver con el poder y ejercer el poder, vienen directamente de él. Su trato con los otros periódicos, su trato con el presidente, cómo salen las noticias, cómo manipular las noticias a su favor siempre. Es un hombre muy, muy poderoso. Es un hombre culto, mucho, muy culto. Y es casado, tiene dos niñas gemelas, una de ellas está muy enferma, de leucemia, y al mismo tiempo tiene una vida, cuando empieza la novela, él está espiando a una mujer con un telescopio, Bushwell, la marca del telescopio, no sé si lo estoy diciendo bien, y la está viendo, o sea, en el edificio de enfrente, él alquila un piso, el edificio está vacío, y casi que es dueño del edificio, y solamente él está para poder espiar a la mujer que está enfrente. Ver cómo llega, cómo bebe el jugo del refrigerador, jugo de naranja, jugo de manzana, ver cómo se quita la ropa, ver cómo se ve en el espejo, ver cómo todo, absolutamente todo, es una cosa bastante enferma, perversa, sí es como un bollerista, pero es mucho más complejo y profundo que eso, porque él, Tomás Alvín Martínez juega mucho con el lector, no de que lo engañe, sino que no sabes o no hilas, hasta la mitad de la novela, quién es esa mujer a la que espía del otro lado de la ventana, y al mismo tiempo, juega un poco con el tiempo, te introduce cómo conoce a Reina Remis, un poco de ahí el nombre de la novela, El vuelo de la reina, y también nos habla de su pasado de Camargo, que es un pasado, su infancia sobre todo, profundamente, esta cuestión del abandono de la madre, la madre se va con otro hombre, lo deja a él y al padre, y es esta búsqueda eterna de él, eso lo captas más adelante, de la madre, de la mujer que, de alguna manera, sustituya a la madre, es una cosa, quizás un poco obvia, pero no lo es tanto, porque algo que hace el autor un poco es, en ningún momento justifica lo que hace Camargo, lo que le hace a Reina, al final, pero de alguna manera, te da este preludio, de cómo fue su vida, qué es lo que tuvo que hacer, para volverse así, y no es que lo comprendas, o lo justifiques, pero de algún modo, vislumbras un poquito, ese dolor, que tuvo desde niño, tan profundo, que tiene que ver con, la madre ausente, la madre que los deja, porque no los quiere, y el padre que está ahí, marchitándose en la vejez, y cómo él se tiene que ocupar de eso, al mismo tiempo, es la ciudad de Buenos Aires, es una novela, con mucha carga política, y social, y Reina Remis, pues es también, yo diría que también es protagonista, porque también, esto del narrador, que es tú, hay momentos en donde, no es Camargo, sino es ella, el narrador es, habla con ella, le habla directamente a ella, y también, nos habla de su historia, de ella, o sea, su infancia, sus padres, cómo es, cómo fueron sus padres con ella, cómo fue su vida, niña adolescente, cómo es que llega al diario de Camargo, cómo es que, no solo lo conoce, sino porque lo conoce, de una manera ridícula, en el pasillo, y es como, ay ustedes Camargo, qué pena, y ella está despepitando, sobre una cosa del diario, y a partir de ahí, qué pasa, que los une, por qué se unen, si él podría ser su padre, en edad, y ella pues, para muchos, es como, muy arribista, muchas cosas, muchas cosas, que muchas cosas, de cine, de otros autores, y al final, hay algo que a mí, me gustó mucho, que dice, para él, una novela, es una abeja reina, que vuela hacia las alturas, a ciegas, apoderándose de todo lo que encuentra, en su ascenso, sin piedad, ni remordimiento, porque ha venido a este mundo, solo para ese vuelo, volar hacia el vacío, en su único orgullo, y también es su condena, me gusta, me gustó, pero más me gustó, la manera, en la que está escrita, mucho, creo que es un gran autor, periodista, los lectores argentinos, no me dejarán mentir, si se las recomiendo, totalmente, y sobre todo, por la manera, en la que está escrita, y pues, nos vemos pronto, porque tendremos vacaciones, me iré de vacaciones, así que, nos veremos dentro de dos semanas, y nos vemos dentro de dos semanas,